Con todo cariño, esto es tu grupo Yoga En el día que te conocí, tu mirada mató el dolor En mi corazón, cuando besé a tus labios Te quise tanto, te amé tanto, por amor Nunca te olvidaré, porque tú eres la mujer Más dulce que conocí, y siempre te amaré, siempre te amaré Nunca te olvidaré, porque tú eres la mujer Más bella que conocí, y siempre te amaré, siempre te amaré Y rompe los timbales, chacho Yoga Más dulce que conocí Tu mirada mató el dolor, en mi corazón Cuando besé a tus labios Te quise tanto, te amé tanto, por amor No te olvidaré, porque tú eres la mujer Más dulce que conocí Y siempre te amaré, siempre te amaré Nunca te olvidaré porque tú eres la mujer Más bella que conocí Y siempre te amaré, siempre te amaré Más dulce que conocí